Hola familia, mirad, hoy os traigo aquí un cartelito con cuatro cerditos, ricos, ricos, dos están boca abajo, dos boca arriba, y ahora le voy a dar la vuelta, para que veáis que dos siguen boca arriba y dos siguen boca abajo. Aquí tenéis los cuatro cerditos. Ahora le vamos a dar la vuelta nuevamente, y vamos a buscar al quinto cerdito. Para ello hacemos así, giramos esto por aquí, giramos esto por aquí, giramos esto por aquí, y aquí tenéis al quinto cerdito. Y aquí tenéis al quinto cerdito.